el baño pa'ca el baño pa'ca ay, me estoy meando entonces ven pa' al baño, ¿qué vas a hacer? ¿qué está pasando aquí? pendiente que vamos a hacer un meao aquí tengo este agua y esta salzita, vamos a hacerlo bueno mi gente, aquí estamos haciéndole huequito a la botella con un clavo y un martillo para que salga ese chorrito como debe ser bueno mi gente aquí tenemos la botella con agua y la salsita tricolor se lo aplicamos al agua para que vaya cogiendo ese color del meao como debe ser lo batimos lo mezclamos aquí ya tenemos el color acompáñame a hacer esta broma boom oigan oigan así de eso qué hace un pisto y también unas ganas de mea ahora de repente si no pierdes esa costumbre siempre es español siempre tiene ganas de mea y de cargamos pero ven si nada está vacío el baño ven para el baño ven para el baño ¿Qué vas a hacer? ¿Qué está pasando aquí? Oye, para por qué? José, por favor. Oye, venga. ¿Esta persona qué es, José? Mami, me estaba orinando. Me estaba orinando, no voy a hacer nada. Se me tocaba una bola. No vas a hacer nada, ven para el baño. José, se me va a tuyo. Vuela a uno de ellos. José, José, respeta. Ey, mami, ya para allá, mami, ya para allá. Echa para allá, que me va a hacer el jugo. Echa para allá, que me va a hacer el jugo. Mami, mami, me estoy rindo. Te vas a mear en la sala, te vas a mear en la sala, la mierda, entonces, ya tú estás normal, este man, ya está generado. Oye, el man tiene que estar consumiendo alguna droga. Ey, en la hueca, en la hueca, que ven. No, dejen de estar orinando ahí. Oye, bebe, este man tiene que estar consumiendo alguna droga, oye. Solamente tu droga, tú haces amar. Oye, respeta, que estoy aquí, oye. Respeta. Yo me la apuro barrensín, España, y y y y y y y aquí tu hombre con la teja horrible tu lo que haces oye este tipo yo no se que le pasa este tipo ni si oye ese es un mal ejemplo para los pelados oye Jose ese es Jose como así que no ay Jose Jose me hiciste rabia Jose yo pensé que te había muerto mira me mojaste la alfombra oye y lo hace sol yo no se me seca la alfombra y me limpias eso oye yo no voy a sacerlo no se hace pero esa broma no se hace deja la vaina deja la cosa deja la cosa deja esta haciendome broma en los muebles deja esta haciendome en los muebles que tu no me limpias los muebles ni nadie me los vas a secar yo acabo de hacer oficio mami ya o sea montame una broma ni que nada ve a secarme esa vaina que se me pone la alfombra diosa cosas que no se deben hacer Jose cosas que no se deben así viene para acá poniéndome esa ca** jajaja ya para mi coja suave es una broma o cuanto esta buena o encuentro una plasta mía en una olla es que es una broma y me pone una baita en una olla en vez de pollo me ponen un mojón y es una broma yo no vengo más aquí ya esto se pasó de de oscuro a castaño de castaño a oscuro